Definitivamente los países como Colombia, que tenemos Oro Negro, que nos ha llegado esa bendición, como digo yo, de poder tener este recurso que nos puede generar muchísimo y nos ha generado muchísimo a los colombianos, pues llega esto y salimos como países a decir necesito inversión. Necesito inversión porque explorar requiere fuerza financiera, requiere conocimiento tecnológico, requiere muchas veces invertir y no llegar y no hallar y perder.